Hola, hola, muy buenas mis queridísimos suscriptores. Espero que todos se encuentren muy bien y bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a ver un monedero online. Obviamente un monedero para criptomonedas para poder enviar y recibir pagos. Y a muy bajas comisiones. Ok, sin más que decir, comenzamos con el video. Y el monedero que vamos a ver el día de hoy es nada más y nada menos que CryptoNator. Un multimonedero ya que CryptoNator nos ofrece distintas criptomonedas dentro de su wallet que podemos manejar. Aquí están. Tiene Bitcoin, Ethereum, Lycon, Zcash. También maneja lo que es el Euro, el Dólar y más criptomonedas. Tiene su buena reputación ya que tiene varios años en línea trabajando sin ningún problema. Lo que me gusta de esta wallet es que además de ser gratuito, no nos pide ninguna verificación. A diferencia de otras wallets que nos creamos una cuenta, pues ya nos pide la verificación que envíe los documentos, una dirección de donde vivimos y todo eso, pues es un poco tedioso la verdad, pero en este caso CryptoNator no hace eso. Solo creamos una cuenta, verificamos nuestro email, pues ya está listo para empezar a recibir e enviar criptomonedas. Así de fácil. Como puedes ver, pues las opiniones de los clientes. Una buena reputación. Aquí está, tú mismo lo puedes ver. Además de eso, pues CryptoNator tiene sus aplicaciones tanto para iOS y para Android. Lo podemos descargar pinchando en esta opción. Lo bueno también es que tiene su idioma en español e inglés. Aquí está, tiene más idiomas. Portugués, Indonesia, Francés, más idiomas. Y antes de comenzar, pues quiero mostrarte esta opción, es muy importante. Donde dice condiciones y tarifas. Podemos ingresar en esta opción, si bajamos todo y está en la parte inferior e izquierdo. Aquí está. Esto es muy importante que lo veas. Antes de crearte una cuenta y antes de enviar o recibir pagos. Por ejemplo, aquí están las condiciones y tarifas. Lo mínimo que se puede depositar. Y lo mínimo que se pueda retirar. Ya que esto sucede siempre que la mayoría de los usuarios me dicen. Si uso esta wallet o este monadero. Pues yo no sé cuánto es el mínimo para recibir. O cuánto de comisión me cobran por enviar. Pues aquí te está diciendo todo. Lo mínimo que se puede recibir en Bitcoin. Es de 0.0001. O lo que es igual a 10.000 satoshis. Me parece que es. Creo que sí. En Bitcoin Cash es igual. En Dash. 0.001. Dash, Coin, Ethereum. Quiero que revises estas opciones. Para los depósitos y retiros. Si tú envías, por ejemplo, un cobro que vas a hacer o un depósito. Y recibes una cantidad inferior a esta. Pues no te va a llegar. Ya que aquí mismo lo dice. No será acreditado a su cuenta. Así que si vamos a recibir criptomonedas. A nuestra wallet de CryptoNator. Pues procuremos recibir cantidades superiores a estas. Creo que está bien claro. Espero que lo hayan comprendido. También nos dice que las tarifas de envío. En Bitcoin. En estos momentos que estoy grabando este video. Es de 20.000 satoshis. Si vamos a enviar Bitcoins a otra wallet. Está de Bitcoin Cash, Dogecoin, Dash, Ethereum. Y todas estas. También nos ofrece una seguridad avanzada. Otro dato muy importante. También es que podemos recargar saldo en nuestros teléfonos con Bitcoins. Aquí lo dice. Recarga cualquier teléfono prepago con Bitcoin. Está muy bueno la verdad. Así que todavía yo aún no lo he probado. Pero me parece que sí funciona. Ya que varios usuarios recargan sus saldos móviles con Bitcoins a través de CryptoNator. Muy bien. Cambios instantáneos. Podemos hacer un cambio de una criptomoneda a otra como un exchange. Ok. Es muy bueno. Además son instantáneos. Cuentas múltiples como lo puedes ver. Bien. Pues una vez dicho esto. Espero que se hayan aclarado las dudas. Vamos a proceder a registrarnos en CryptoNator. Sabes que el link de esta wallet estará en la descripción del video. Nos vamos donde dice. Regístrate. Ok. Abrí una cuenta nueva. Tenemos cuenta privada. Cuenta comercial. Creo que la mayoría de los casos. Será que van a usar el CryptoNator como cuenta individual. Pagos personales. Y todo eso. A menos que tú dirijas una empresa. Vas a recibir o enviar pagos en cantidades ya muy altas. Pues para eso ya tenemos cuenta comercial. Pero en este caso será cuenta privada. Un email. Colocamos nuestro correo electrónico. Yo como ejemplo voy a colocar esta. Ya que usaré un correo temporal. Ok. Y una contraseña. A ver. Esta, esta, esta y esta. Y les damos a crear una cuenta. Muy bien. Aquí nos dice que gracias por registrarse con nosotros. Nos acaban de enviar un link de verificación a nuestro correo. Y aquí nos dice que también si no recibimos ningún link. Aseguramos de revisar la carpeta de spam. Ok. Entonces aquí está. Acabo de recibir un correo. Voy a abrir. Me da la bienvenida. Y nos dice gracias por registrarnos en CryptoNator. Y todo eso. Vamos a confirmar. Le damos a confirmar su email. Esperamos unos momentos. Ok. Y aquí está. Su cuenta ha sido confirmado con éxito. Por favor inicia sesión. Muy bien. Colocamos las credenciales. A ver. Esta, esta, esta y esta. Iniciar sesión. Es muy fácil amigos. No necesitamos verificar nada más. Ya que todo está listo. Y preparado para empezar a recibir o enviar criptomonedas de manera instantánea. Muy bien. Pues aquí nos aparece un recuadro. De logo de CryptoNator. Le damos a siguiente. Aquí nos dice que active las criptomonedas que van a aparecer en nuestra dashboard. Por defecto está todo activado. Podemos desactivar. Por ejemplo yo desactivo Ethereum Classic. Y nada más lo dejo así. Siguiente. Aquí podemos generar la dirección. O lo podemos hacer después. En este caso yo voy a generar la dirección de Bitcoin. Le doy a sincronizar. Creo que no me deja por el momento. Esta de acá. Ahí está. Se genera la dirección de Bitcoin Cash ABC. A ver de Bitcoin. Creo que de Bitcoin todavía no. Lo podemos hacer después. Vamos a siguiente. Para proteger más nuestra cuenta. Nos da la opción de activar el código de segundo factor. Como es Google Autentificador. Por Telegram. Y mediante un SMS si queremos recibir un mensaje. Por defecto nos viene no recomendado. Yo recomiendo más que usen el 2FA o el código de segundo factor. Que es muy bueno la verdad. Ya saben que para este caso deben usar la aplicación de Outly. Muy bien. Le damos a finalizar. Pues ya está listo amigos. Aquí está. Lo escrito en monedas. Antes que nada vamos a hacer una pequeña configuración en los ajustes. Vamos acá donde dice ajustes. Tenemos nuestro correo electrónico. Y la contraseña. Lo podemos cambiar. Nuestro correo. También la contraseña. Seleccionamos la moneda que vamos a ver reflejado en nuestro balance. Tenemos dólares, euros, rublos. Y esta de aquí no sé qué moneda sea. También tenemos en criptomonedas. Yo por defecto lo dejo en dólares. Idioma. Español. Tenemos más idiomas. Si tú deseas puedes poner inglés. Creo que español y inglés es lo más común en estos días. Y la opción de cerrar cuentas. Si ya no quieres usar CryptoNator. Pues puedes cerrar tu cuenta. Dándole clic en este botón rojo. Muy bien. Pues vamos a activar las criptomonedas. Para que podamos visualizar en nuestro dashboard. Yo lo dejo desactivado. Ethereum Classic. Muy bien. Ajustes de seguridad. Aquí nos dice verificación de dos pasos. Como lo puedes ver. Está desactivado. Lo vamos a activar. Lo primero que vamos a hacer. Aquí nos dice que para poder activar el 2FA. Que es el código de segundo factor. Podemos usar Outly. Telegram. Y SMS. Lo más recomendado sería. Esta de aquí. De Google Autentificador. Aquí nos dice que descargue o instale la aplicación. Yo no recomiendo que usen Google Autentificador. Aunque lo pueden hacer. No hay problema. Yo recomendaría mejor que usen Outly. Tengo un video explicando de que es Outly. Y como podemos usar para proteger más nuestras cuentas. El link de ese video está en mi canal. O también lo voy a dejar en la descripción del video. Por si te interesa y quieres proteger más tus cuentas. Aquí nos manda la Apple Store o a la Google Play. Vamos a descargar. Esta no es. Pero como te dije lo pueden hacer. Yo recomiendo esta. Esta de aquí. Outly. Que es fácil de usar. Y además es más seguro. Y para poder recuperar nuestras cuentas que hemos registrado. Pues tiene un respaldo de seguridad. Lo vamos a instalar y abrimos una cuenta. Muy bien. Aquí colocamos la contraseña. A ver. Esta, esta, esta. Esta y esta. Continuar. Verificación. Muy bien. Aquí está el código QR. Lo vamos a escanear en nuestra aplicación. Ya sea de Outly o también de Google Autentificador. Lo escaneamos. Y una vez escaneado. Pues ya se queda registrado. Y en la aplicación nos aparece un código. Que se cambia cada 30 segundos. Ese código lo vamos a poner aquí. Y le damos a enviar. Pues una vez hecho esto. Ya está activado. El código de segundo factor. Ya sea para enviar criptomonedas. Te pedirá ese código para más seguridad. O también para iniciar sesión. Te pedirá ese código para más seguridad. Ya que en caso de que hackeen tu cuenta en CryptoNator. Obtienen tu correo y la contraseña. Pues no podrán acceder. Ya que el código de segundo factor. No permite el acceso a terceros. Si no es el legítimo dueño. Así que ya saben por qué les digo. Que activar el código de segundo factor. Es muy importante. Tenemos más opciones. A ver. Creo que. Por aquí no hay nada más que decir. Notificaciones. Podemos activar estas casillas. Si queremos enviar notificaciones. Cuando recibimos un pago. A través del email. Si iniciamos sesión. De una IP diferente. Y todos esos. Pagos enviados. Pagos recibidos. Podemos marcar estas opciones. Si lo vas a marcar. Yo te recomiendo que uses. Por email o telegram. Muy bien. Creo que no hay nada más que decir. Hasta ahí todo bien. Ok. Vamos a saldos. Como te dije. Aquí están. Las criptomonedas. Tenemos Bitcoin. Aquí está la dirección de Bitcoin. Ya generado. Tenemos el código QR. Vamos a copiar esta dirección. Para que nos envíen pagos. A esta dirección. De las faucets. O también puedes enviar pago. Desde otra wallet. A esta dirección. Y te llegarán. Los bitcoins. A tu cripto. Podemos etiquetar con una nota. O simplemente podemos eliminar esta dirección. Para cambiar a otra dirección. O por cierto. Aquí nos dice. Aquí ya de antemano. Nos dice que el mínimo para depositar. Es de. 10.000 satoshis. Aquí claramente lo dice. Así que después no me pregunte. Que cuánto es el mínimo de depósito. Retiro y todo eso. Ya les digo. Que el mínimo de depósito. Está avisando aquí. Para cada criptomoneda. Tenemos nuestro. Balance en dólares. Muy bien. Tenemos para enviar. Es muy fácil. Vamos a seleccionar la criptomoneda. Donde tengamos el balance. Bitcoin. Colocamos la dirección de Bitcoin. A donde vamos a enviar. Ok. Plantillas. Esto yo no lo uso. Pero si tú sabes de esto. Lo puedes usar. Muy bien. La cantidad de enviar. Aquí ya nos dice. El mínimo cuánto es. Cero punto. Esto como ejemplo. Aquí nos aparece ya la tarifa. Y el total que se va a descontar. De nuestro balance. Le damos a vista previa del pago. Nos aparece un recuadro. Si tenemos activado el código de segundo factor. Ponemos el código. Y ponemos a enviar. Ya los bitcoins se están enviando. Tenemos la opción de pagar. Ok. Me dice recarga el teléfono. Prepago con Bitcoin. Y listo. Si queremos recargar nuestros móviles. Esto funciona para cualquier país. Y para cualquier compañía. Vamos a colocar un número de teléfono. Obviamente aquí nos dice que coloque el signo más. Entonces debemos poner el código de área del país. En mi caso. Es Ecuador. Yo pongo más 593. Que es el código de país para cualquier número. Pero en tu caso lo tendrás que revisar. Y después de esto. Si ya viene el número de teléfono. Si es para Estados Unidos. Pues es más uno. Ok. Es muy fácil. Coloca tu número de teléfono. Y le das a continuar. Te aparece un recuadro. Que cuántos bitcoins se van a descontar. Creo que el mínimo para hacer una recarga. Es de 5 dólares. Espera un momento. Voy a confirmar. A ver. 593. Voy a poner un número ficticio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Procesando. En estos momentos no tengo Bitcoin. El mínimo de saldo. Es esta cantidad. Lo voy a dejar. Es muy fácil. Introducimos nuestro número. Seleccionamos los bitcoins. Y le damos a confirmar. Aquí nos dice. Se admiten más de 600 operadores. En 133 países. Muy bueno. Si deseas ver cómo podemos hacer cargas con Bitcoin. Pues déjame en los comentarios. Para hacer un siguiente video. Donde vemos cómo podemos recargar nuestros móviles. Con Bitcoin. Listo. Tenemos la opción de cambiar. Es un exchange. Si podemos cambiar de bitcoins a otra moneda. Ethereum. Dogecoin. Todo eso. O también lo podemos vender en dólares o euros. Primero debemos agregar saldo. Para que nos aparezca los dólares o euros. Ponemos la cantidad que vamos a convertir. Y acá nos aparece la cantidad que vamos a recibir en esa criptomoneda. Aquí está el tipo real. El precio. Como lo puedes ver. Actividades. No hay actividad aún porque no he hecho ninguna transacción. Portafolio. Regresamos a saldo. Esas son todas las opciones en estos momentos. Tenemos más servicios. Esto lo puedes ir viendo tú. Por ejemplo, el conversor. Tipo de cambio. Todo esto de aquí. Es muy fácil. Lo puedes ir averiguando si lo deseas. Ok. Pues eso es todo amigos. No hay nada más que decir. El bonadero de Kipton Natural es muy bueno. Además, es muy sencillo y práctico para manejar. Cualquier duda que tengas, dámelo saber en los comentarios. Con esto finalizo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.